Durante el fin de semana se registró un atentado sicarial en zona rural del municipio de Jamundí, dejando una persona muerta y varias heridas. Desde la Policía Metropolitana de Cali, entregaron detalles de este hecho. En el sector rural de Cañitas, Corremiento, Villapaz, allí se presenta desafortunadamente la muerte de una persona, la cual recibió impactos de arma de fuego. Apareceron unos sujetos en una camioneta, hicieron varios disparos. Allí también resultaron dos personas heridas leves que fueron atendidas inmediatamente en Jamundí y estamos ya con nuestro Ejército Nacional, Policía Judicial y el personal de inteligencia, verificando los móviles de esta situación allí en la parte rural de Jamundí. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.